Te lo rogamos papá, así como tu presencia visitó de una forma especial y poderosa la vida de tus talmidín cuando estaban reunidos, te pedimos que nos visites hoy Padre, te pedimos que derrames tu presencia y nos visites el día de hoy. Ven con esa rueda poderosa y ministra y llena, ven y llena con esa presencia poderosa nuestras vidas, ven y dirige nuestros pasos papá. Ven con tu rueda, Jacob, despen y llename, Yahweh, con tu amor y tu poder. Ven con tu rueda, Jacob, despen y llename, Yahweh, con tu amor y tu poder. Ven con tu rueda, Jacob, despen y llename, Yahweh, con tu amor y tu poder. Purifícame y llename, renuévame, restáurame, Yahweh, con tu poder. Purifícame y llename, renuévame, restáurame, Yahweh, te quiero conocer. Necesitamos tu presencia, papá, así, de una forma poderosa y sobrenatural. Sabemos que tu presencia ya está en nosotros. Sabemos que tu rueda, desde el momento en que decidimos recibirte y caminar contigo, está con nosotros. Pero también es cierto que tu palabra muestra momentos de visitaciones especiales de ese rueda tuyo, trayendo restauración, sanidad, limpieza, fortalecimiento, papá. Esa visitación te la pedimos en esta hora en nuestras vidas, padre. Por favor, ven y llena, ven y transforma. Te pedimos, por favor, que tú tomes el control total, papá. Por favor, papá. Estamos todos juntos, necesitados de ti, padre. Ven y llename, Yahweh, con tu amor y tu poder. Ven y llename, Yahweh, con tu amor y tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, resáurame, Yahweh, con tu poder. Te quiero conocer, Yahweh, te quiero conocer, Yahweh, te quiero conocer, Yahweh. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Y llename, Yahweh, te quiero conocer, Yahweh, te quiero conocer, Yahweh. Eres Jesúa, nos redimiste y nos diste perdón Y hoy somos tu pueblo, quiero exaltarte, quiero agradarte Porque tú eres mi Rey, y hoy puedo cantar que Eres Jesúa, eres Jesúa, nos redimiste y nos diste perdón Y hoy somos tu pueblo, quiero exaltarte, quiero agradarte Porque tú eres mi Rey, y hoy puedo cantar que Éramos ovejas perdidas, un pueblo sin rumbo y salida Nos has hecho libres, y podemos declarar Que se alegren los justos por tu triunfo Y que aún en sus lechos griten de jubilo Y que te exalten, que se cumpla la palabra que dice Esta será la honra de los justos Aleluya, 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 Jehová Eres Jesúa, nos redimiste y nos diste perdón Y hoy somos tu pueblo, quiero exaltarte, quiero agradarte Porque tú eres mi Rey, y hoy puedo cantar que Éramos ovejas perdidas, un pueblo sin rumbo y salida Nos has hecho libres, y podemos declarar Que se alegren los justos por tu triunfo Y que aún en sus lechos griten de jubilo Y que te exalten, que se cumpla la palabra que dice Esta será la honra de los justos Aleluya, que se alegren los justos por tu triunfo Y que aún en sus lechos griten de jubilo Y que te exalten, que se cumpla la palabra que dice Esta será la honra de los justos Aleluya, 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 Yahweh Aleluya, 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 Yahweh Aleluya, 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 Ale Shabbat Shalom Yahweh